Hola, ¿qué tal? Mi querido rugidor y rugidora, te hago una pregunta. ¿Te gustaría obtener una estrategia segura para emprender mientras tienes tu empleo? ¿Cómo usar tu sueldo? ¿Cómo moverte desde ese punto en el que estás en este momento insatisfecho seguramente o deseoso de dar un salto, pero hay muchos miedos y deudas y compromisos que te retienen? Pues hoy estoy con un gran amigo, experto en finanzas personales, él es el economista youtuber, así que mi hermano, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias Don Camilo, un placer estar aquí compartiendo con tus comunidades rugidoras. Súper hermano, pues esta es la segunda vez que tenemos a Gabriel por acá, por acá te dejo nuestra anterior entrevista, si quieres seguir profundizando. ¿Cómo crear una estrategia segura si tengo en este momento un empleo, pero quiero emprender, pero obviamente hay muchos temas ahí, tanto mentales como físicos, tangibles, ¿cómo dar ese salto? Sí, normalmente las personas, y bueno, eso se ve bastante, que tienen un empleo, se sienten como insatisfechos con esa vida, que su vida la domine otra persona, no se sienten libres, no se sienten realizados, ¿verdad? Y quieren como dar ese paso, pero a veces puede ser que vean el emprendimiento como algo muy difícil o muy lejano, ¿no? Y no se atreven a dar ese paso, sin darse cuenta que cada vez es más fácil poderlo lograr, hay muchas herramientas hoy en día, como estuvimos conversando antes, o sea, en el internet, con una laptop, con un celular, tú puedes comenzar a generar una fuente de ingreso adicional a tu empleo, incluso puedes generar múltiples fuentes de ingreso y que eso al final te permita ya independizarte de ese empleo. Pero creo que todo comienza por un cambio en la mentalidad y el planteamiento que tú te estás haciendo. Tienes que preguntarte por qué quieres emprender, cuál es la razón detrás de eso, o sea, individual, y cada quien puede tener razones particulares. Puede ser, por ejemplo, que tú quieras, no sé, impactar la vida de muchas personas, puede ser hasta por una situación puntual de que surgió un problema con una amistad tuya, y tú, oye, yo quiero resolver ese problema y resolvérselo a otras personas también. Puede ser hasta un deseo propio, algo hasta artístico, no sé, me gusta la producción audiovisual y quiero dedicarme a eso que me apasiona. Pero creo que lo primero es estar claro en el porqué, el motivo, la razón, y eso al final es lo que te va a dar la energía para tú poder lograr ese objetivo. Hay una frase que me gusta, creo que es como anónimo, no sé quién la habrá dicho, que dice que detrás de la voluntad está el deseo. Si tú sientes que hay algo que no puedes lograr o te cuesta mucho, tu deseo no es suficientemente fuerte, creo que todo comienza por allá. Supongo que ya, vamos a ponerle un nombre a la persona que está acá, vamos a llamarla Tatiana. Entonces supongo que Tatiana en este momento trabaja en una empresa familiar, es la empresa de sus padres, ella tiene, digamos, ahí cierta posición privilegiada, llámoslo así, por ser la hija de los dueños. Quiere dar ese salto, quiere emprender, ya ha tomado conferencias, seminarios, ya sabe que lo quiere hacer, pero seguramente hay dos temas que la detienen. Uno es los miedos internos, que incluyen el qué dirán, el cómo me voy a zafar de mis papás, porque siento una responsabilidad también de seguir el legado, llamémoslo así, ¿cierto? Y la segunda es un tema económico, o sea, ya vivo sola, tengo que pagar mi arriendo, mis cosas y claro, dar el salto. Tal vez ya sé un poco el camino, quiero emprender un negocio digital, quiero crear mi canal y demás, pero ¿cómo sería la estrategia para soltar este palo y treparme al otro? ¿Cómo sería ese paso? Bueno, perfecto. Entonces, una vez tú determinas esa motivación, tienes que tenerla claro, ahora dices, bueno, ¿ahora qué vas a hacer primero? ¿Qué vas a emprender? ¿Cuál va a ser el negocio o la idea en general? Ella, por ejemplo, me ha hecho súper aterrizarla a nuestra comunidad, ella quiere emprender su negocio como coach, mentora y experta y su razón poderosa es, quiere impactar vidas y quiere viajar por el mundo mientras impacta vidas, ese es el caso de ella. Bueno, buenísimo, ahora sí con algo súper específico, entonces vamos a trabajar a partir de ahí. Entonces, ella tiene ese objetivo y ahora tiene que comenzar a planificar ese objetivo, ¿no? Porque siempre tiene como esa visión a dónde quieres llegar, pero entonces hay que aterrizar los pasos específicos de cómo vas a lograrlo. En función de su situación, ella tiene un empleo actualmente, lo primero es identificar, hacer como un diagnóstico, diría yo, de su tiempo, cómo lo está manejando, porque muchas veces la excusa para no emprender es, oye, el tiempo no me da con el empleo. Lo más probable es que sí. Si tú haces un inventario del tiempo, todo lo que tú haces, todas las horas, tienes que encontrar ese espacio para dedicarte específicamente a construir ese emprendimiento. Ok. Porque si mantienes siempre eso de que, bueno, no sé, los fines de semana yo tal vez hago algo, o cuando pueda, nunca lo vas a hacer. Tienes que determinártelo, ¿no? O sea, si vamos como en pasos, sería el primer paso definir el por qué lo quieres hacer. Y el segundo paso sería, establecele un tiempo que le vas a dedicar a tu emprendimiento y sé súper serio, como si, hay alguien que me enseñó como si fuera una cita con el médico. Ah, exacto. Uno no le falla la cita con el médico. Entonces, ponte una cita contigo mismo para dedicarle a tu emprendimiento. Ok. Bueno, entonces, a partir de allí podemos ver ahora la parte financiera, que creo que es interesante también. Porque si tú tienes, quieres emprender, eso implica que, o sea, tú te vas a querer independizar de ese empleo. Tú tienes que sustituir una fuente de ingresos por otra fuente de ingresos. Entonces, tienes que ponerte una meta, inicialmente, diría yo, de cuál van a ser los ingresos que tú vas a generar vía ese emprendimiento. Y ya tú sabes, cuando llegaste a esa meta, como que ya has logrado ese paso, de estar, tenerlo de forma establecida. Entonces, ponte tu meta de ingresos. Por ejemplo, lo que yo sugeriría en este caso sería que tu meta de ingresos inicial sea por lo menos igual a la del ingreso que tú tienes por el salario. Es decir, Tatiana, sus ingresos son 700 dólares al mes. Es lo que gana Tatiana. Sí, yo te conozco a ti, porque eres parte de mi tribu. Entonces, sé que tú ganas 700 dólares, sé que trabajas en la empresa de tus padres o en un empleo similar, y sé que quieres emprender, pero no sabes la parte financiera, cómo soltar una rama para treparte a la otra. Entonces, si te estoy entendiendo bien, es dedícale tiempo a tu emprendimiento y vamos a, digamos que a seguir en nuestro empleo mientras nuestro emprendimiento llega por lo menos a 700 dólares para el ejemplo que estamos dando. Exactamente. Exactamente. Entonces, ya tú vas a saber que cuando llegue ahí va a dar el siguiente paso. Pero hay algo que no se puede olvidar antes de comenzar. Todavía estamos como en esa planificación, viendo lo que viene. Y este es el tema del fondo de emergencia. Pero ¿qué pasa? Todo emprendimiento requiere inversión, requiere mucho tiempo, como venimos diciendo. Entonces, es importante que tú tengas un fondo suficiente para que ante cualquier eventualidad tengas ahí donde agarrarte. Que las cosas no te caigan por sorpresa. Es importante verlo así. Entonces, si tienes esos 700 dólares mensuales, tú pudieras tener tres meses ahorrado como fondo de emergencia. Entonces, ahí ya tú tendrías ese ahorro. Y también, o sea, estamos hablando de diferentes tipos de ahorro. Lo del fondo de emergencia y ahora un ahorro para la inversión que vas a hacer en el negocio. Entonces, tienes que ir desde tu empleo, al final como que tu función, tu empleo, y tu actividad principal va a financiar parte de esa primera inversión en el emprendimiento hasta que ya sea autosustentable, ¿no? Podríamos hablar más o menos en este tipo de emprendimientos que digamos que la inversión es algunas herramientas tecnológicas, ¿cierto? Pero digamos que no es, pues, un local o algo así, ¿no? Bueno, sería ahorrate tres veces tu sueldo actual, ¿cierto? Que para el ejemplo si son 700 dólares, pues sería 2,100 dólares. Y tenlos allá como en un cofrecito como fondo de emergencia, como lo has llamado tú. Y aparte, qué sé yo, unos 500 dólares como para los gastos o la inversión que tendrás que hacer en un inicio en tu negocio, y ahí ya vas a estar listo o lista para dar ese salto. ¿De acuerdo? Exactamente. Súper. Entonces, por eso, y lo que tú dices es muy real, porque normalmente se cree, no, bueno, necesito una inversión, buscar inversionistas, mi pitch, no sé qué. Pero hoy en día nada, sí, o sea, eso ya no se necesita. Como tú dices, 500 dólares para esas primeras inversiones, incluso hasta menos. O sea, eso realmente es posible, ¿no? Entonces, una vez ya tú tienes eso listo, bueno, creo que hay que comenzar a actuar. Bueno, obviamente, plan de negocio, no sé qué, ya son cosas que se supone que tienes que hacer. Pero entonces comienza a implementar. Ahora, ¿qué va a suceder? Normalmente, la persona, bueno, en este caso Tatiana, se puede desanimar si ve que pasan los meses y no está llegando a su meta. Eso va a pasar. Entonces, pasan seis meses o hasta un año o más, puede pasar mucho tiempo. Y dices, ay, no, ya, yo no doy para esto, esto no funciona, esto no sirve. Nada más que otra vez al empleo. Y perdió tiempo, perdió dinero sin necesidad. Pero eso no tiene por qué ser así. O sea, los negocios para que se hagan verdaderamente rentables puede tardarse un tiempo. Y más, si tu objetivo final es que tener una fuente de ingresos suficiente como para que tú puedas sustituir tu empleo por ese emprendimiento. Entonces, lo otro es estar consciente, cambiar esa mentalidad y saber que toma tiempo. Eso es muy importante. Me parece muy realista y poderoso y realista sobre todo. Claro. Chévere. Entonces, la última cosa sería, cuando ya tú tienes conciencia de eso, ¿cómo tú haces o qué significa para ti dar ese paso del empleo al emprendimiento? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes tu empleo, ahí viene a entrar lo de, por ejemplo, la ley de pareto. Digámoslo así. ¿Qué sucede? Cuando te estás dando cuenta que tu hora dedicada al emprendimiento te está generando más ingresos que tu hora dedicada al emprendimiento, a pesar de que en términos absolutos no lo sea. Puede ser que el empleo te genere, bueno, aquí estamos hablando de 700 dólares. Si tú le estás dedicando, no sé, al mes, ¿cuántas horas podría ser al emprendimiento? Ponle una hora diaria, serían de lunes a viernes o a sábado, 6 por 4, 24 horas al mes. Claro. Entonces, eso no, de repente no te está generando los 700 dólares. Pero tú sabes que si tú le comienzas a dedicar más horas, ahí tienes que ir haciendo esa sustitución. De repente, que para si tú das el salto de inmediato, no tendrán los 700 dólares en el mismo momento. Pero tú puedes ir evaluando, ir sacando otras, dejando otras actividades, porque esto del emprendimiento requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo. Pero te vas a ir dando cuenta que mientras más tiempo le dediques al emprendimiento, mucho más vas a generar. Y con esa conciencia puedes dar el salto, yo creo, sin ningún problema. Incluso ya no vas a generar los 700 dólares, sino muchísimas. Entonces, vamos a recapitular toda la estrategia. Primero, define tú por qué, el por qué quieres hacer esto, para que te aguante la motivación. Segundo, ahorra tres veces tu salario actual, más un fondo, digamos, para esas primeras inversiones que requerirá tu emprendimiento, de unos 500 dólares aproximadamente. Luego de eso, dedícale... Bueno, creo que ese paso era anterior, pero bueno, está bien. Reserva bloquea un espacio, yo diría por lo menos mínimo una hora al día a tu emprendimiento. O sea, una hora que dediques 100% a ese emprendimiento que estás naciendo mientras sigues en tu empleo. Adicional a eso, empieza a medir cuánto, esta hora que le dedicas a diario versus las 8 horas, que seguramente le dedicas más o menos a tu empleo, pues cuánto te genera la una. Y empieza a dedicarle un poco más progresivamente a tu emprendimiento y vas reduciéndole progresivamente a tu trabajo, hasta que puedas dar ese salto seguro. Y con la meta siempre... Y de que eso no va a ser inmediato. O sea, podemos hablar de un periodo de seis meses, un año, creo que es totalmente realista, prudente, digamos, no va a ser de aquí a mañana, sobre todo si quieres esta estrategia segura. ¿Súper? Pues ahí lo tienen mis queridos rugidores. Te invito a que sigas el canal de YouTube del Economista YouTuber, información de finanzas personales muy, muy, muy poderosa. Aquí te lo dejo. Y bueno, mi querido Gabriel, nos vemos en una próxima ocasión. Ya eres de la casa, así que, pues, bienvenido una vez más, hermano. Súper. Recuerda que es tu momento de impactar vidas. ¡Pum! Recuerda que es tu momento de impactar vidas. 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 Gracias.